Te tengo que encontrar, para, para de llorar Te voy a encontrar, aunque estés aquí o más allá Tengo que bajar, hasta el terminal Y cuando llegue hasta allá Nena, te voy a buscar No sé si tenga que ir Hasta Caracas o a Merida Pero haré lo que sea Para verte una vez más No sé si tenga que ir No sé si tenga que ir No sé si tenga que ir Tengo que encontrar, esa razón para no llorar Y si algún día me la das Esa razón para perdonarme ¿Por qué? Porque no puedo encontrar, esa razón para no llorar Algún día, algún día, yo podré encontrarte Otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video